El sentimiento aquí está sin mi loco Nunca me llegaste más en aquí Y te acantivo de tu amor Y me voló tan a mi piel El sentimiento aquí está sin mi loco Su mi nombre, mi tablo Su mi nombre, su suprana Obedece mi corazón No pica, mi tabla Mi tabla, mi tabla, mi tabla Mi tabla, mi tabla, mi tabla Ese mi nombre a confronto No pica, mi tabla, mi tabla, mi tabla, mi tabla No pica, mi tabla, mi tabla, mi tabla, mi tabla No pica, mi tabla, mi tabla, mi tabla, mi tabla, mi tabla No pica, mi tabla, mi tabla, mi tabla, mi tabla No pica, mi tabla, mi tabla, mi tabla No pica, mi tabla, mi tabla, mi tabla No pica, mi tabla, mi tabla No pica, mi tabla